Whoa, whoa, whoa Và puto una canción en mi corazón Quitaste el lamento, alegría tengo hoy Y gozo me diste por mi dolor, y hoy lo declaro por tu amor Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, oh si Hace una canción, en mi corazón, quitaste el lamento, alegría tengo Y gozo me diste por mi dolor, y hoy lo declaro por tu amor Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, oh si Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Y me gozo en ti, Jesús, solo tú me haces feliz Y que si, mis manos hoy levanto a ti, tu gozo en mi me hace decir, me haces feliz Hoy voy a celebrar, hoy voy a celebrar, hoy voy a celebrar Hoy voy a celebrar, hoy voy con mi canción, que tú eres digno del horror Me haces feliz Oh, 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 oh Oh, oh, oh y Eh, 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 eh Te haces feliz Te haces feliz Te haces feliz Te haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Te haces feliz Me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Y sabemos mi hermano que los caminos del Señor son perfectos y sus misericordias son nuevas cada mañana Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llega a entender Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontraba yo Fueron muchas veces que la timidez, me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llega a entender Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Salsa Para esta hora he llegué Para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, que para esta hora he llegado Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué